¡Veamos la nota! Luis Baminga, coordinador de CDI, manifestó su agradecimiento por la presencia de 62 delegaciones de Colta, Huamote y Alausí en los Juegos Ancestrales y ejerciendo la disciplina del deporte recreativo. En lo personal, satisfecho, contento, con deber cumplido porque lo que hemos trazado inicialmente, lo que hemos planificado inicialmente, hemos logrado. La presencia de las 62 delegaciones, de las cuales 42 son de Colta y el resto de Huamote y Alausí, nos complace que estamos trabajando por el deporte del pueblo indígena. Estamos recuperando los Juegos Ancestrales, así también estamos ejerciendo la disciplina del deporte recreativo. En ese sentido, nosotros, muy contentos, muy satisfechos y creo que sobremanera los verdaderos actores van conforme. Estos juegos tendrán una duración de seis meses en los diferentes estadios con Juegos Ancestrales y el fútbol de hombres y mujeres. El tiempo que va a durar son aproximadamente seis meses en distintos estadios. Vamos a practicar, vamos a recuperar los Juegos Ancestrales como la Rueda Andina, el Trompo, la Chanta, la Vuelta a la Laguna, entre otros. Así también el fútbol, que es una disciplina inserta en toda la ciudadanía en su general y el fulbito de mujeres también. Alba Cepeda, la nueva pugliaipan yusta de Kultacucha, manifestó que es importante rescatar nuestra identidad cultural de los pueblos indígenas. El hecho de este trabajo laboral para mí sería rescatar la cultura, el Kichua, ser pueblos indígenas, rescatar nuestra cultura, nuestro idioma, que es el Kichua, ser orgullosos de dónde somos, de dónde venimos y de dónde seremos. Informa Inti Noticias.